Apenas hace cuestión de un par de días, está en la línea telefónica justamente el obispo Salvador Rangel, a quien le agradezco mucho haber aceptado la invitación para comentar esto en público con usted y con nosotros. Señor obispo, Rangel, muchas gracias. Gracias y buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe Cárdenas y Grupo Milenio. Gracias, Grupo Fórmula, en este caso, señor obispo. Pecado, pecado, padre, pecado, no se preocupe. Perdonado, perdonado. Claro que sí. Vámonos directamente, si le parece, padre, cómo va este asunto de la tregua. Estamos adelantando que ya hay un primer acuerdo entre los líderes de los tlacos y los líderes de los ardillos, grupos antagónicos que disputan sobre todo el tema Chilpancingo. Padre, creo que ya se logró este primer acuerdo, algo que no logró conciliar el Estado mexicano, padre. ¿Nos podría decir, obispo? Bien, sí, con todo gusto. Miren, afortunadamente, tanto el grupo que se llama de los tlacos como el grupo de los ardillos estaban a punto de enfrentarse, porque ya estaban uno de una parte de la ciudad y el otro en otro punto, y entonces a punto, el miércoles santo, se iban a enfrentar. Pero empezaron a mandarse recados, a dialogar, y al final hicieron esta tregua, y realmente los que se retiraron de ahí fueron los, el grupo de los tlacos. Entonces, afortunadamente, porque usted sabe cómo estaba el Estado, desde Acapulco, Cihuatanejo, Petatlán, Taxco, y el mismo Chilpancingo, pues era una guerra total. Y quien estaba sufriendo era la gente, porque no podía agarrar el transporte, porque no podía ir a clase, porque no podía ir a trabajar. Pero afortunadamente, como usted dice, llegaron a un arreglo, y ese arreglo, ojalá que sea duradero. La tregua fue únicamente sobre el transporte, porque lo que se peleaban ahí los grupos eran las rutas. Y hubo otro problema también entre ellos, porque el Estado les iba a dar 125 placas o permisos, y un grupo de ellos alegaba que ya las urbas, los taxis, Chilpancingo estaba muy saturado. Pero por fin ellos se arreglaron, a uno le dieron 75 placas, y al otro 60. Y afortunadamente, se hizo, ya tenemos dos días de tranquilidad y de paz en Chilpancingo. A ver, le hago una pregunta, obispo, obispo Rangel. Se vale, ayer lo decía algún político importante del PRI, Rubén Moreira, concretamente. ¿Se vale pactar con el diablo para lograr la paz? Mire, se puede pactar con cualquiera, con tal de que se logre la paz, la tranquilidad, porque siempre se busca el bien común. Y yo creo que el bien de la paz es algo que no tiene precio. Y entonces, precisamente, tuvimos la oportunidad, se puede pactar, y lo bueno que ahí fueron un diablo con el otro diablo, pero uno está interviniendo porque el detalle es que buscamos el bien de la gente. Y si el Estado, el gobierno, ha perdido esa capacidad de arreglo, esa capacidad de gobierno, ha dejado huecos, ha dejado vacíos que, precisamente, los narcotraficantes lo han tomado, yo creo que tenemos todo el derecho en intervenir y ayudar a las personas. Exactamente, obispo Rangel, el Estado ha estado ausente. El Estado, sin embargo, se resiste a decir que Guerrero es un Estado donde no hay gobierno, es un Estado fallido. Sin embargo, ustedes que están ahí directamente lo saben muy bien. ¿Es Guerrero un Estado fallido? ¿Le vuelvo a preguntar? Sí, porque, exactamente, si teníamos siete ciudades ardiendo, Acapulco, Cihuatanejo, Petatlán, Chilpancingo, teníamos Taxco, Pilcaya, más adelante, entonces, si el gobierno no es capaz de ordenar las cosas, de meter orden en todo esto, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y, como yo he dicho, pues, ha faltado la capacidad de que haya gobierno, de que haya orden, aunque ellos lo digan, que lo hay, pero, pues, nosotros sabemos que no. Ahora, el mérito de esta tregua, entonces, es de los señores del crimen organizado. Estoy refiriéndome a Celso Ortega Jiménez, alias La Vela, por el lado de liderazgo del Grupo de los Ardillos, y por otro lado del Necho, de Onésimo Marquina Chapa, alias el Necho, insisto, o el Tamalero. Es un acuerdo entre ellos, pero exclusivamente sobre el tema de la ciudad de Chilpancingo, donde ambos grupos tienen negocios, y, por cierto, negocios lícitos. Me refiero al tema del transporte, al tema de las pollerías y toda esta situación, padre. ¿Están disputando ellos el poder ejercer con libertad el libre mercado, independientemente de que sean pecadores o no lo sean? Sí, exactamente. Ahorita, como yo insisto, Pepe, el acuerdo que se hizo, la tregua fue simplemente sobre el transporte. Lo demás no se ha tocado. Y ojalá que este ejemplo de ellos también se pueda normalizar, ya que ellos cobran todo impuesto, se meten cuando se compra la carne, cuando se compra la cerveza, el refresco, cualquier tienda. Y ojalá que esto ayude también a ir arreglando otras situaciones y también ayude a otros grupos delincuenciales a seguir este camino. Porque la gente merece vivir en paz, la gente merece vivir tranquila. Quienes están criticando a la iglesia por estar interviniendo en estos asuntos que corresponden al Estado, cuya responsabilidad y obligación principal a través de la ley es brindar la seguridad. ¿Qué les respondería, obispo Rangel? Bueno, nosotros estamos buscando el bien común, lo que busca también el Estado. Y si el Estado no ha sido capaz de controlar la situación, pues nosotros también somos mexicanos, tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y qué bueno que haya una mano como son los obispos o la iglesia, en este caso las iglesias o la iglesia católica, que esté tendiendo a ayudar a las personas. Yo les quiero recordar que yo soy un fraile franciscano y recuerdo aquella poesía, los motivos del lobo de Rubén Darío, como San Francisco cuando aquel lobo estaba azotando la campiña, estaba azotando la ciudad, va a buscar al lobo y decirle que, pues que cambie de vida. Entonces nosotros también tenemos esos genes, ya los tenemos, de buscar la paz, de buscar la tranquilidad. Y pues podrán criticar sobre todo políticos recelosos, políticos envidiosos, pero dijo un cantante, digan lo que digan, lo que importa son las cosas en concreto. Yo simplemente le pudiera decir, Pepe, yo he salvado a muchísimas gentes que les he quitado al crimen organizado. Dos veces que se paró el tráfico lo hicimos caminar. La pacificación de Chilapa también, la pacificación que tenemos en el norte del estado, igual a Taxco, también casi está en nuestras manos, solo que el gobierno quiera cooperar. Entonces, son cosas en concreto. Y yo digo, con una vida que haya salvado, basta y digan lo que se les antoje. Obispo Rangel, usted se vio con ellos, usted directamente, evidentemente los conoce, pero para este tipo de arreglos, ¿en algún momento usted se vio con ellos? No, bueno, yo lo estoy viendo porque es un secreto a voces que yo los visito, yo los veo, yo los exhorto, yo los invito. Nada menos ayer comí con uno de ellos. Tal vez hoy vaya a ver a otra persona. Pero es esta relación de amistad. ¿Con quién comió, obispo? No, 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 no le puedo decir con quién. Entonces, yo les digo, es una labor que he hecho yo un tanto callada, un tanto secreta, pero tratando de motivarnos a que haya orden en tanto de la vida de ellos, como que, yo siempre les platico en detalle, un señor de estos, un capo, y yo le pedí que no estuviera matando gente en la ciudad, porque se asustaba mucho la gente. Entonces, él me mandó decir, ya le prometí a mi amigo Chava que no voy a matar dentro de la ciudad. Ya sacarle un propósito a un jefe narcotraficante, yo creo que ya es mucho, Pepe. Y en ese camino yo estoy. Me han criticado los mismos compañeros, algunos obispos políticos, pero yo sigo adelante. ¿Con la bendición papal, obispo? Bueno, con la bendición de Dios y del Papa también. Sí, me refiero a que esas acciones de la iglesia, de la cúpula de la iglesia católica, en esas zonas conflictivas, tiene que concordarse o acordarse, pues, con el episcopado. Bueno, yo realmente he trabajado de una manera independiente. Yo no he querido meter al episcopado ni en sí a la iglesia. He estado trabajando casi a moto propio o personalmente, porque yo estoy convencido de esto. Y cuando era el obispo titular de Chilpancino y Chilapa, yo no quise meter a ningún sacerdote. Los que se metieron, los que opinaban, yo les dejaba. Pero a nadie obligué a hacer esto. Hubo completamente libertad. Padre Rangel, ¿qué se siente estar frente a estos hombres que se comprometen a seguir matando, pero no hacerlo dentro de la ciudad para no poner en peligro a la población inocente? Bueno. Me hago la pregunta de manera espontánea. Acéptemela, por favor. Sí, sí, cómo no. Con todo gusto no hay ningún problema. Claro que se teme, sobre todo las primeras veces, cuando se encuentra uno con esas personas, lo empiezan uno a rodear. Yo recuerdo a uno que tuve que ver allá en la sierra de Taxco. Primero me junté con él, luego se hizo un círculo, un segundo círculo, un tercer círculo de gente armada. Entonces, pero poco a poco uno les va perdiendo el miedo, porque uno tiene confianza en ellos y ellos tienen confianza en uno. Pues, Padre Rangel, le agradezco muchísimo el haber tenido la posibilidad de tener contacto con usted. Le agradezco la apertura con la cual usted se dirige a través nuestro, con la audiencia de Grupo Fórmula, para explicar lo que está sucediendo allá en el estado de Guerrero. Lo que me sigue llamando la atención es por qué un obispo emérito, como es usted, de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, tiene que verse obligado a negociar con los narcotraficantes, con los criminales, pues, organizados o no, cuando el Estado mexicano está ausente. ¿No ha buscado usted al Estado mexicano o ya es inútil? O en el Estado mexicano, vamos, me refiero a los niveles en donde usted se encuentra, allá en Guerrero, ¿está rebasado, está sometido? ¿Quiénes mandan realmente son los criminales? Sí, exactamente, ellos son los criminales. Lo mismo lo que decía López Obrador, que no había que pactar ahora en las elecciones, que no había que pactar con estos grupos ni con candidatos apoyados por ellos. Pero les digo, eso ya está, ahí están los candidatos, los apoyos de los narcotraficantes, a los políticos ya están, entonces van a salir los políticos que les den el visto bueno, los narcotraficantes, y eso todos nosotros lo sabemos, y entonces no es esconder nada. Pues le agradezco, le agradezco, obispo Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, la apertura para este diálogo con la audiencia de Grupo Fórmula. Es un gusto saludarlo, padre. Pepe, gusto en saludarle, que Dios los ayude, que Dios los bendiga y gracias. Igualmente allá en Guerrero, a ustedes, por supuesto.